Canción prendida con el montón de boladas Tengo la puerta preciosa Con días y nubes de rechones de centra Y los calarones y una ya salió brosa La nada más orgullosa La tengo amarrada en casa La nula todo el que mata ¡Eso! A decir la militar Y después de la fumar Para el barco de la planta Y después de la fumar Para el barco de la planta ¡Ja, ja, ja! Oye, le salí con mi amicinoso ¡Ua, ua! Eso que tú dices también es un voto Oye, le salí con mi amicinoso ¡Ua, ua! Eso que tú dices también es un voto ¡Señales de una vaca! Me comprendo el 38 Y siempre pongo mi pocho ¡Hasta pico que la es vaca! Tengo una gallina flaca Y se la comprendo a ella ¡Se encarame la pastilla! ¡Pone huevo de quimera! ¡Y vete! ¡Y vete pa' que la vea! ¡Es mi vierte pa' que la vea! ¡Es mi vierte pa' que la vea! ¡Es mi vierte pa' que la vea! ¡Soye, le salí con mi amicinoso! ¡Ua, ua! Eso que tú dices también es un voto ¡Soye, le salí con mi amicinoso! ¡Ua, ua! Eso que tú dices también es un voto ¡Soye, la salí con mi amicinoso! ¡Ua! ¡Ua, ua! ¡Ua! ¡Ua, ua! Yo tengo en casa a la iguana, que traje de cura a la iguana, y me da renavelado, mi coñata a la temana. Yo tengo una perra de mamá, que sabe cocantos galletas, yo tengo una gallareja, grande que sabe reñar y reñar a cocinar, yo le traje una chureta, reñar a cocinar, yo le traje una chureta y renavelado, mi coñata a la temana. Oye, brotame y ponte a mi pinoso, sobre, 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 sobre. Comprí mi favela al año, orgullo de las milagros y a parte cantan jovenas, mi música y mi ensayo. También yo tengo un caballo, que compreta esta vez, de Madrid o con clave, me derrama hasta los ritmos, mira, y me llevo a Puerto Rico, que no tenga un hijo de él. Y me llevo a Puerto Rico, que no tenga un hijo de él. ¡Ella es lenta! Oye, me sabía, no me ha vencido, no, ua, ua, eso de tu libres estaría en tu voz. Oye, me sabía, no me ha vencido, no, ua, ua, eso de tu libres estaría en tu voz. ¡Bienfrido, regaos! Música Música